¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes, como siempre, los saludo a su amigo Antonio de Marcelo para traerles las noticias con este resumen del periódico La Prensa. Acompáñeme. En esta semana epidemiológica 37, el número de contagios por COVID-19 llegó a 705.263 casos, en tanto que se alcanzó una cifra de 74.348 muertes por COVID-19. La Ciudad de México acumuló 118.614 contagios y alcanzó una cifra de muertes de 9.324 casos en lo que va de esta pandemia. El Estado de México llegó a 77.823 casos acumulados y 11.362 decesos por COVID-19. Esto ocasiona que el semáforo permanezca en naranja en la mayor parte del país, únicamente los estados de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Morelos, Tlaxcala, así como Chiapas, Campeche y Quintana Roo alcanzan el semáforo amarillo. Derivado de esto, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, indicó que Chiapas y Campeche podrían volver a las clases presenciales en 15 días. No sabemos cuándo vamos a regresar a clases presenciales. El Estado que va más adelante de todos es Campeche y después de Campeche le sigue Chiapas y es probable que en esos estados se pase a semáforo verde en unos 15 días, que sería entonces cuando por Estado podrían los estados iniciar ya sus clases presenciales. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país evitaron que un hombre se lanzara por la ventana de la habitación de un hotel en calles de la Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo. La recepcionista del lugar informó a la policía que en la ventana de una de las habitaciones del cuarto piso había una persona quien dijo tener la intención de arrojarse al vacío, mismo que fue rescatado por los oficiales. Intensa movilización de cuerpos de socorro y policía se registró en el populoso barrio de Tepito, donde dos hombres fueron baleados a la entrada de una vecindad. Ambos fueron llevados a un hospital para su atención, pero uno no la libró. Fue una extorsión la causa por la que un taquero fue ultimado a tiros en Iztapalapa la tarde de este lunes. La versión de testigos es que un par de sujetos ya lo habían visitado para cobrar una suma de dinero y dejarlo trabajar. Ahora volvieron y al no obtener el dinero le dispararon. Cuando trataron de huir, la moto no funcionó por lo que el pistolero corrió mientras que el segundo hombre intentó llevarse la moto empujándolo, lo que derivó en su captura. Un policía municipal del estado del pueblo fue destituido de su cargo luego de circular un video donde se puede ver a dos hombres liándose a golpes y al policía que dispara varias veces al piso al parecer en un intento de separarlos. Un hombre que viajaba en una motocicleta fue hallado muerto al lado del potro de acero en Chalco, Estado de México. Se cree que sufrió un paro cardíaco y se detuvo al sentirse mal. Al cumplirse dos órdenes de cateo, personas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México decomisaron dosis de aparente cocaína, además de marihuana, equipos de telefonía y detuvieron a seis personas quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.